Bienvenidos a la sesión número 12, ya estamos un paso más adelante. Hoy, nueva jornada, tenemos el saludo y bienvenido a la agenda para hoy, la presentación del contenido, el objetivo de la sesión. Vamos a tomar la asistencia y luego vamos a ir desarrollando nuestra sesión de hoy. Ok, si vimos, vamos sesión 12, ¿cuál es el contenido? Creación de índice con vínculos, ¿cómo es esto? Ah, en un archivo, no sé si a ustedes les ha pasado que hemos tenido X cantidad de hojas de cálculo y a veces se nos dificulta estar encontrando una por una, entonces nosotros podemos hacer como un índice, una tabla de contenido que al darle clic me lleve hacia esa hoja de cálculo. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo? Voy a mover esto. Que al finalizar la sesión, nosotros los participantes seamos capaces de implementar la creación de índices mediante la utilización de hipervínculos o vínculos según la versión, así lo vamos a encontrar con el fin de navegar en el libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, ya vamos a ver en qué parte es que decimos hipervínculo o vínculo. Ok, entonces, veamos acá como... Como... Espérame, creo que aquí me solté un... Bueno, crear índice de hojas. Cuando tenemos un libro de Excel, lo que les comentaba, con una gran cantidad de hojas de cálculo que queremos acceder de forma rápida, es posible crear un índice. Esto se trata de hacer en la primera hoja, porque es la que nos aparece o es la que debería cargar al inicio cuando nosotros abrimos el archivo. Y esto nos va a permitir encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Si usted ve allí en el video, es que yo le doy clic, me lleva hacia la hoja que tiene ese nombre y listo. Ok, vamos a crearlo también viceversa, que de la hoja me lleve a mi índice. Y vamos a ver también que lo podemos trabajar con objetos. ¿Cómo se crea el hipervínculo? Primero, presionamos el clic derecho sobre la celda u objeto a utilizar. La celda es... Yo le doy clic derecho a la B5 y ahí es donde se genera el enlace. O yo puedo crear un botoncito que me permita a mí moverme a esa ubicación. Luego le vamos a dar clic en la opción vínculo o hipervínculo. Esto según la versión que tengamos de Excel. Luego dice, en el cuadro de diálogo, debe seleccionar el tipo de enlace que necesita. Si vemos en ese video corto que está ahí, tenemos que puede ser en un lugar del documento, en un archivo diferente o también lo podemos llevar hacia una hoja o página web. Ok. Luego de haber especificado eso, vamos a seleccionar cuál es nuestra hoja destino. Y por último, damos clic en aceptar. Así como se ve en pantalla ahorita. Miren. Ya va a volver a cargar. Vea. Clic derecho. Buscamos la opción vínculo. Y ahí seleccionamos. Pero igual ya saben que lo que yo les digo. La práctica es lo mejor. Entonces, vamos a hacer la práctica, ¿verdad? Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Mel. Entonces, así es como se crean. Y vamos a desarrollarlos. Si ya observaron el archivo que les he compartido, tiene hojas de cálculo que ya realizamos. Lo que vamos a hacer es como un pequeño cuadro resumen de los archivos que hemos trabajado. Ok. Entonces, vamos a pasar la asistencia rapidito. Y luego empezamos con el desarrollo. Ok. Bien, vamos a ver. Vamos a empezar. Vamos a ampliar esto. Que lo quiero ver a todos. Recuerde poner su nombre como corresponde. Y su imagen, ¿verdad? Así para que los podamos ver. Vamos a ver. Vamos a tratar. Ay, Dios. Aquí, más rapidito. Bien, estamos hoy es 8 de marzo, ¿verdad? Dicen que felicidades a las mujeres empoderadas que están aquí en Excel ahorita aprendiendo, ¿verdad? Así que siempre sigamos en la lucha y dando lo mejor de nosotros. Ok. Veamos, empecemos la asistencia. Ana Cristina. Buenas noches, Lick. Presente. Buenas noches, gracias. Araceli. Se habrá desconectado ya. No, ahí está. Araceli. Presente. Dora Alicia. Dora. Buenas noches, presente. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Y Dora? Yo, yo, yo. Ok. Dori. Ok. Vaya. Gracias. Hay perdón que no contesten inmediatamente. Vaya. O sea, con cuidado. Dora Alicia. Gracias. Bueno. No. Fanny Carolina. Fanny. No. Jacqueline Michel. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jaime Antonio. Hola, hola. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Yasmin Elisa. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Joshua Fernández. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Juan Francisco. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar, póngame su nombre completo, por favor. Julio César. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Carla Leticia. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Luis Enrique. Hola, buenas noches, presente. Hola, buenas noches, gracias. María Dolores. Presente. Gracias. Melvin Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Melvin Josué. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Milton Antonio. Buenas noches, presente. Gracias. Nelson Eduardo. Don Nelson, todavía no. Oscar Ernesto. Gracias. Patricia Lisset. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Paul Gerson. Paul, no. Pedro Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosario del Carmen. Buenas noches, presente. Listo, ya la vi. Gracias. Roxana Emperatriz. Presente. Gracias. Yo siempre me equivoco. Ok, voy. Silvia Verónica. Presente. Bueno. Wendy Elizabeth. Presente. Muy bien. Janet Carolina. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Nelson, dice, presente. Ok, ya le tomo aquí la asistencia, ok. Entonces, solo me faltó Paul, Gerson y Fanny. Y lo demás, ya estamos, ok. Entonces, como dicen, para luego estar debo y abrir el archivo. Archivos para la sesión. Sesión 12. Ahorita, comparto. Este. Ahí estamos. Compartir. La pantalla. Listo. Ok. Ok. Estamos entonces acá en nuestro archivo. práctica sesión 12. Y si vemos, tengo acá un listado. Y en mi archivo tengo sesión 1, sesión 2, sesión 3, 4 y 5. He tratado de traerme una hoja de cálculo de cada una de las sesiones que ya desarrollamos. Ok. Para que veamos cómo funciona esto. Es como si nosotros en cada sesión fuéramos trabajando en el mismo archivo. Ok. Que de pronto tenemos el montón de hojas de cálculo y queremos hacer un índice como está acá. Donde me permita manejarme de manera más rápida. Por ejemplo, usted tiene un archivo donde cada hoja de cálculo es enero, febrero, marzo, abril. Entonces, se puede crear un índice que cuando usted le dé clic lo lleve hacia febrero. Viene, le da clic y lo lleva a diciembre. De eso trata. Ok. Bien. ¿Todos tenemos ya nuestro archivo listo? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Ya listo. Muy bien. Vamos acá a darle clic a la hoja, a la celda, perdón, A2, donde dice sesión 1. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos a dar un clic derecho sobre la celda A2. Y en el menú que aparece, sí, clic derecho, vamos a buscar hasta abajo donde dice vínculo. Si no dice vínculo, va a decir hipervínculo. Es igual. Seleccione el que encuentre usted. Y nos carga esta ventana, sí. En esta ventana dice vincular a archivo o página web existente, lugar de este documento, crear un nuevo documento o dirección de correo electrónico. Por el momento le vamos a dar clic donde dice lugar de este documento, si observamos acá donde dice texto, me muestra lo que está en la celda. En este caso, sesión 1. Luego, donde me dice, escriba la referencia de celda, de manera predeterminada, le va a cargar A1. Si usted quiere cambiarle y decir, no, mire, yo quiero que cuando me abre el archivo o cuando me abra la hoja de cálculo llegue a la celda C15. Entonces, usted le pone ahí el número C15. Por el momento le vamos a dejar A1. Hacia donde quiero que me lleve a, hacia la hoja que se llama sesión 1. ¿Sí? Ahí. Entonces, cuando yo ya lo tengo seleccionado todo, le doy a aceptar. Entonces, vamos a observar que cambió el color de la letra y tiene un subrayado, que eso ya nos está representando un enlace o hipervínculo. Y cuando, ok, ok, cuando usted pone el mouse sobre esa palabra o sobre esa celda, vamos a ver que cambia la flechita por un, una manita para dar clic y que ya sabemos nosotros que eso nos lleva a un enlace. Entonces, cuando usted le da clic, mire, lo lleva hacia la hoja que hemos seleccionado. ¿Sí? Sí. Muy bien. En este caso, si nosotros quisiéramos, mire, yo quiero que me cargue directamente la celda C15 donde está el valor máximo. ¿Sí? Podemos especificar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Regresemos a la hoja índice y le damos clic derecho a la A2 y vamos a observar ahora que aparecen las opciones. Modificar hipervínculo, abrir hipervínculo, quitar hipervínculo. Entonces, le vamos a decir modificar. Y acá le ponemos C15. Sigue manteniéndose en la hoja sesión 1, ¿ok? Esto queda igual. Lo que le hemos cambiado es la referencia. Vamos a aceptar. Y entonces, ahora si usted le da clic, mire, lo lleva automáticamente a la C15. Sí, ¿sí nos funcionó así? Sí, correcto. Sí. Muy bien. Entonces. Todo bien, todo correcto. Ok, perfecto. Entonces, me va a decir usted, mire, pero entonces si quiero regresar al índice, tengo que irle a dar clic a él. No, aquí podemos hacer una celda que me lleve de regreso al índice o podríamos agregar un botoncito en todas las hojas de cálculo que estamos trabajando. Ok. Podría ser aquí que me diga regresar y me lleve al índice o que diga índice. Ok. Cualquier opción es válida. Entonces, ubiquémonos acá en la B1. B1. Y me dice, mire, yo no tengo nada escrito ahí. ¿Qué pasa si le doy en vínculo? Ah, mire, me dice sesión 1 a 1. Yo le puedo poner acá índice. Sí, que eso diga en la celda que me lleve, en el caso de la sesión 1, se encuentra en la celda A2. Sí. O que lo lleve directamente a la palabra índice. No hay ningún problema. Y marcamos la hoja hacia la que queremos regresar. Ok. Entonces, lo marco y damos a aceptar. Miren, ya me aparece. Si yo no tenía texto en la celda, puedo programárselo. Y si ya tenía el texto, pues igual no pasa nada. Miren, regreso. Ok. Nuevamente. Yo tenía vacío acá. Y le di clic derecho. Vínculo. Y como no tenía nada escrito en la celda, vengo yo. Y escribo la palabra que quiero que me aparezca. ¿Hacia dónde me va a llevar? Hacia la celda A1. ¿A cuál referencia? A la hoja índice. Y damos a aceptar. Así. Listo. Nos devuelve para acá. ¿Sí? ¿Con esto hay alguna duda? Por el momento. Muy bien. Muy bien. Entonces, venimos y hacemos lo mismo para la sesión 2. Clic derecho. Vínculo. Ahorita lo dejo ahí en la A1. Lo voy a la sesión 2. Y listo. Veo la sesión 2. Y acá usted puede definir a dónde quiere que le cargue el enlace. Si quiere que venga a caer directo aquí al pago total. Entonces, nosotros tenemos que poner qué celda. Y 1. Y 2. O nos vamos al encabezado. Está bien. Entonces, podemos hacer esa corrección. Acá. Modificar. Y en lugar de ser A1, le ponemos la I. Ok. Así nos va a llevar directamente a la I1. Ahora bien. Me dice, mire, pero aquí entonces no tengo espacios de celda vacías. Parece que voy a ponerle la palabra inicio y que me lleve de vuelta al índice. Porque si se lo pongo por acá, ya me desordena. O si se lo pongo por acá, se me puede perder. ¿Qué podemos hacer? Si en esta hoja... Yo no voy a agregar más filas. No voy a agregar más columnas. Entonces, nosotros podríamos agregar perfectamente un botoncito que me lleve hacia la hoja índice. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, vamos acá a la ficha insertar. Todos, por favor, insertar. Y vamos a buscar la opción que dice formas. Y vamos a ver que tenemos diferentes figuras. Podemos marcar, por ejemplo, esta elipse. Doy clic. Y puedo dar clic en cualquier parte porque cuando nosotros agregamos un objeto en cel, un objeto es una autoforma, como lo acabamos de hacer ahorita. Una imagen prediseñada, una imagen prediseñada, imagen desde archivo, un gráfico estadístico, gráfico SmartArt, un WordArt, cualquier objeto que no sea texto. Todo eso que nosotros agregamos ya son objetos en Excel y estos no entran en una celda. Nunca. Siempre quedan fuera. ¿Que se puede acomodar para que se vea como que está dentro de una celda? Sí. Pero, ahorita no. Ahorita lo vamos a dejar así. Y le vamos a cambiar el tamaño, por ejemplo. Al darle doble clic a la forma, van a ver que les carga una ficha formato de forma. Y acá usted le puede cambiar el tamaño. Miren, lo podemos poner de 1.5 ambos. Y en esta parte, usted puede venir y centrar el texto. Si no nos cabe la palabra índice, podemos cambiarle un poco el tamaño a la letra. Si está muy pequeña, pues entonces le cambiamos el tamaño al objeto. ¿Sí? Vamos a ver. En 2 centímetros lo vamos a dejar. Y lo podemos quitar acá, miren. 1.5 de alto y 2 centímetros de ancho. Voy a pasar esto por acá. Entonces, si vemos, nuestra forma la puede mover hacia donde la necesite. Y adicional, tenemos acá alguna forma ya definida, por si le quiere cambiar el color. O podemos ponerle efectos de forma. Algo así como una visita, así un poco 3D. Miren. Podemos dejarle este o este diagonal. Vamos a dejar ese para que parezca así un botoncito, miren. Nuevamente, formato de forma. Puede seleccionar alguno de estos ya definidos. O puede venir acá y ponerle un color diferente. Puede quitarle el contorno de la forma y cambiarle el color a la letra si está muy claro. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros le vamos a aplicar el formato? Ya tenemos el enlace, perdón. Ya tenemos la figura. Sí. Muy bien. Como les digo, esta la puede poner acá, la puede poner al final, la puede poner por aquí, donde la necesite. Entonces, ahora, como ya tenemos nuestra forma, clic derecho, vínculo, miren. Y le vamos a decir que lo lleve hacia índice. ¿Ok? Estando eso listo, le damos a aceptar. Entonces, si usted le da clic en cualquier celda, deja de estar seleccionado el botón y cuando le dé clic, ahí viene la magia. ¿Lo pudimos realizar? Sí. Sí. Muy bien. Este, si usted lo quiere seleccionar, tiene que darle clic derecho. Si no, no va a poder. ¿Ok? Y lo que podemos hacer, como ya está el enlace hecho, lo puedo copiar. Puedo ir acá a la sesión 1, le doy pegar. Lo puedo poner donde lo necesite. Y ya tiene el enlace, miren. Copiar y pegar. Así. Clic derecho. Copiar. Entonces, usted le da en la sesión 3, pegar. Lo pone donde lo quiera. Voy a ponerlo incluso por aquí. Ahí usted decide a dónde lo quiere ubicar. Ok. Igual en la sesión 4. Puedo ponerlo aquí abajo, por ejemplo. La idea es ponerlo donde no nos haga atrás. Ok. En unas hojas se ve más grande que en otras, pero es por el zoom. Si yo le quito zoom, en todos los, en todas las hojas está el mismo tamaño. Ok. El botoncito en todas las hojas tiene el mismo tamaño. Lo que pasa es que si yo hago zoom, lo veo más cerca. Y si lo alejo, pues, se ve más chiquito. Ok. Bien. Excelente, Don Nelson. Gracias por avisarnos. Gracias, Le. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Listo. Entonces, usted decide dónde ponerlo en cada una de las hojas. Ok. Ahora analicemos en la sesión 3 a dónde quiero yo que llegue mi enlace a la G19. O que llegue aquí a los códigos. A dónde quisiera. Ah, ok. Dejémoslo para la G19. Entonces, venimos acá. Sesión 3. Clic derecho. Vínculo. Ponemos acá. G19. Sesión 3. Sí. Así lo vamos a marcar. Y damos a aceptar. Entonces, cuando lo probemos. Ahí estamos. Sí. Pruébelo, ¿verdad? Si no le funciona, dígame. Y así vemos qué es lo que pasó. Ok. En la sesión 4, a dónde quiero que llegue a la celda D3. Ok. Entonces, me voy a índice. Sesión 4. Vínculo. A la D3. Sesión 4. Ok. Y estamos, mire. Acá llega. Este botoncito, si yo quiero. Lo puedo poner aquí. Entonces, me carga. Y yo regreso. Ok. Haga el último usted. Sesión 5. ¿Para dónde lo vamos a llevar? Quizá a la C3. Clic derecho. Vínculo. Sesión 5. Dijimos C3. Ahí estamos. Ok. Ahora. Voy a hacer lo siguiente. Voy a mover estas celdas para acá a la par. Ok. Que quede así. Si usted quiere modificar la celda, puede darle clic derecho o si yo estoy acá en la C4, me puedo mover con las direccionales. Ok. Bien. ¿Logramos hacer la sesión 5? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Listo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la sesión 6? ¿La tenemos o no la tenemos en este archivo? No. No, no tenemos. No, ¿verdad? Entonces, lo que yo le voy a enseñar ahorita es que nosotros podemos hacer el enlace a una hoja de cálculo que no esté en el mismo libro de trabajo. O a un archivo diferente. Entonces, vea. Acá en la B2. Vamos a clic derecho. Vínculo. Ahora en esta opción voy a hacer zoom. Le vamos a decir archivo o página web existente. Sí. Luego. Vamos a venir acá. Y busque donde usted tiene almacenada la información. En mi caso, yo lo tengo en documentos, inglés corporativo, Excel intermedio, archivos para la sesión. Ahí tengo yo almacenados los archivos que vamos ocupando. Entonces, voy a venir y voy a buscar la sesión 6. Dicho esto, le doy a aceptar. Entonces, cuando yo le dé clic, mire, me lo abre. Falta definir hacia qué hoja quiero yo llegue. Sí. Yo tengo acá de nuevo. Le voy a quitar el vínculo. Vengo acá. Clic derecho. Vínculo. Dice acá. Puede ser la carpeta actual, buscar páginas o archivos recientes. Si usted le den archivos recientes, muy probable, ahí aparezca. Pero si yo le doy a la carpeta actual, me aparecen los nombres. Y si no es en ninguna de ellas, yo puedo venir acá. Documentos. Puedo ir buscando en cada uno. ¿Ok? Entonces, pongo acá sesión 6. Luego, acá lo dejamos así. En la parte de, habíamos dicho, ¿cómo saber a qué hoja lo quiero llevar? Mire, marco acá. Luego, en marcador, me dice referencia de la celda a donde lo quiero, ¿verdad? Le doy a la celda en forma vectorial, forma matricial, ejemplo. Y hacia qué celda lo voy a mover. Creo que era la C3. Vamos a probar esa. Y si no, pues, porque ahorita como tengo menús abiertos, no puedo cambiarme de archivo. Entonces, yo le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Entonces, cuando yo le dé clic acá, mire, ahí me lleva. ¿Ok? Y puedo tener cerrado el archivo. Y al dar clic, me lo abre. ¿Ok? Entonces, ¿para qué le va a funcionar esto? De pronto tenemos muchos archivos que ocupamos a diario. Y usted puede crear un índice de este tipo. Así tiene su libro con todos los accesos. Si ya solo viene, busca, da clic y ya lo abre. ¿Sí? Igual es para todos. Mire. Clic derecho. Vínculo. Busco la práctica 7. Si quiero especificar a qué hoja ir, vengo y la marco. Si yo no quiero una hoja en específico, pues, solo le pongo el nombre del archivo y doy a aceptar. Le vamos a dar actualizar. Mire. Me lleva. Por lo general, si yo no le especifico qué hoja abrir, me lleva a la última hoja en la que he trabajado. ¿Ok? Y como en mi caso, esta fue la última hoja que yo trabajé, es la que me abre. Tal vez a usted le abra el ejemplo 1, el ejemplo 2. O la práctica. Cualquiera. ¿Ok? No voy a guardar cambios. Y así hacemos el resto. Estamos. Vínculo. Sesión 8. Igual el vínculo para la sesión 9. Y el de la sesión 10. ¿Ok? Entonces, cuando usted le dé clic, le abre el archivo. Aunque esté cerrado. Pruébelo, ¿verdad? Una vez hechas las acciones, hay que probar, hay que verificar si funciona. ¿Listo? La ventaja de trabajarlo así con otros archivos es de que no necesita regresarse al índice, ¿verdad? Porque lo está ocupando únicamente para tener un acceso más inmediato y así poder trabajar. ¿Sí? ¿Nos ha funcionado? ¿Sí? Solo de que, por ejemplo, en mi caso, estoy utilizando. Sí. Dígame. Ay, perdón. Le comentaba de que en mi caso estoy utilizando directo. No estoy especificando un área. Una celda en específico. Correcto. Ajá. Ah, ok. Está bien. No, no ha seleccionado aquí hoja de cálculo ni nada. Correcto. No hay problema. No hay problema. Pero lo que va a suceder es eso. Al abrir el archivo, lo lleva a la última hoja de cálculo utilizada. No hay ningún problema. Ah, ok. Ok. Bien. Si ustedes, de esos que les gusta trabajar bonito y especial, tenemos otra forma de hacerlo un poquito más, digamos, dinámico o diferente. Vamos a hacer esto. Vamos a agregar una nueva hoja de cálculo. Y a esta le vamos a poner índice con objetos. Ok. Índice con objetos. Y vamos a cambiarle el tamaño a toda nuestra hoja. Va a seleccionar toda la hoja de cálculo. ¿Cómo se selecciona toda? Mire, acá en este cuadrito, que está entre la columna A y la fila 1, vamos a dar clic. Si usted lo mantiene presionado, le dice que tiene 1,048,576 filas por 16,384 columnas. Por si no sabía cuánta información te puede almacenar por ahí. Entonces, cuando ya lo selecciono todo, el alto de fila se lo vamos a poner en un poquito más, 50. Clic derecho, alto de fila, 50. Y el ancho, vamos a ponérselo de 25. Clic derecho, ancho de columna, 25. Ok. Que quede así con esos espacios. Ya estamos. Alto de columna dijo. 50. El alto de fila, 50. El ancho de columna, 25. 25. Ya está. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una forma. Vamos a poner esta, mire, rectángulo, esquinas, redondeadas. Lo voy a acercar un poquito para que lo vea. Acá, mire. Rectángulo, esquinas, redondeadas. Damos clic. Damos un clic. Casi siempre lo tira de forma cuadrada, pero venimos nosotros y ya lo acomodamos. Ok. Te lo vamos a poner 1.5 de alto y de ancho. Le vamos a poner 4.5. Así. Vamos a tratar, voy a hacer zoom acá. Miren, vamos a tratar que quede así en medio de la celda. Aunque ya les he dicho que la celda sigue estando vacía. Ok. Aunque parezca que este está dentro de la celda, no lo está. Pero va a parecer que sí. Entonces, vamos a venir. Vamos a trabajar siempre con el color verde. Voy a poner este. Miren, efecto moderado verde, énfasis 6. Y este puntito amarillo le permite a usted modificarlo. Si usted quiere, le puede poner este para que se vea así. Miren. Voy a quitar zoom. Voy a quitar zoom. Y de este vamos a hacer 10. Entonces, le ponemos copiar y pegar. Vamos a hacerlo a partir de la B3. Ok. Ahí. Pegar. Pegar. Tengo 5. Ok. Puede marcarlos todos manteniendo presionada la tecla shift y le va dando clic. Y mire acá, yo puedo distribuir de forma uniforme. Le doy copiar y pegar. Y así ya nos ahorramos trabajo. Ok. Así. Vamos a hacer. Voy a marcar estas celdas así. Teacher puede repetir ese truco para seleccionarlos todos. Le da clic al primero. Luego va a mantener presionada la tecla shift y le va a dar al resto que quiere seleccionar. Y luego en las formatos, formatos de forma, ahí ya le aparece todos los cambios que quiere hacer o la alineación, cualquier modificación que usted tenga. Ok. Ese paso está pidiendo Nelson. Hola, hola. Fíjese que tú se me congeló la pantalla, pero ¿cómo hizo los botoncitos verdes? Medio le entendí. Es acá insertar, forma, y le pusimos el rectángulo con puntas redondeadas. Ok. Y le cambiamos el tamaño. El tamaño es, ya le digo, de 1.5 de alto por 4.5 de ancho. Ok. Ok. Gracias. Bueno. Entonces, les decía que voy a marcar estas de la B1 a la F5 y voy a hacer un zoom. Así, mire. Entonces, esto se puede ir modificando según usted va agregando más información. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a combinar estas celdas con estas. Combinar y centrar. Vamos a centrar y le vamos a poner. secciones de Excel intermedio. Ok. Y le vamos a cambiar el tamaño. Podemos cambiar el tipo de letra. Puede buscar usted cualquiera que le guste. Yo voy a poner esa y lo voy a hacer un poquito más grande. Uh, muy grande. Y le cambio el color. Ok. Aquí regresando un poquito al Excel básico, ¿verdad? Entonces, yo le puedo poner un fondo a las celdas blanco para que no se vean las divisiones. Mira. Sí. Ahora. Ya lo tenemos, ¿no está ahí? Sí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, mire, clic derecho. Vínculo. Y vamos a hacer enlace a cada una de las sesiones. Ok. A todas. Y, ah, ojo. Hay que ponerle aquí que esta es la sesión 1. ¿Sí? Y a este, ya lo va a llevar ahí. Le vamos a poner el texto centrado. Y le podemos poner un poquito más grande la letra y se la puede cambiar también. Miren. Entonces, así, la sesión 2, 3, 4, 5, sucesivamente. Esto centrado, el tipo de letra que quiere y le ponemos sesión 2. Y así, vamos a ir creando los vínculos. Ok. Para que cuando le demos clic nos lleve hacia cada uno de los archivos. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Perfecto. Hagámoslo entonces. Este truco, mire, usted le puede poner el formato al primer cuadro. Le da en la brochita copiar formato. Y después le da clic al siguiente. Ese ya tenía el enlace, por eso me pasó eso. Pero puedo venir y le doy al siguiente. Y ahí lleva el formato que le he asignado. Bien. Ya. Acá lo selecciono. Le doy copiar formato. Y le doy clic al siguiente. Y ya después solo me quedo agregando el texto y el vínculo. ¿Sí? Esto es como siempre les he dicho. Para ahorrar tiempo en el proceso. Sesión 4, sesión 5 y así sucesivamente. Estamos haciendo el enlace a las sesiones de la primera jornada, ¿verdad? O sea, la mitad del módulo. Entonces, ya posteriormente lo único que nos queda es ir agregando el vínculo hacia cada una. Ok. Acá lo vamos haciendo. Según el número de sesión. Sesión 6. Tenemos duda. 9 y 10. Listo. Así cada vez que demos clic. Mira. Nos va a llevar hacia el archivo que seleccionamos. Yo tengo una duda. Dígame, Patricia. Vaya. Estoy en cada uno de mis índices. Podríamos decir. Pero cuando yo ya le doy este... Clic derecho. Y quiero agregarle el vínculo. Sí. No me lo permite. No sé qué pasará. ¿En qué parte? Por ejemplo, ahí donde usted lo está haciendo en estos momentos. Ajá. En este cuadrito, por ejemplo. En el primero. Correcto. Yo le doy clic derecho para hacer el vínculo con la sesión, pero no me lo... No me lo da. No sé por qué. ¿Qué le dice? Por ejemplo, doy clic derecho. Ajá. Y no me despliega la ventana. Y me puede compartir su pantalla para... Sí, no, porque estoy en otro... Estoy en... Con la cámara. Con la cámara. Apunte hacia la... No sé si ahí se ve. Ahorita no le caigo. Ahorita le digo. Espérame, espérame, espérame. Ahorita voy a ponerla para todos para poder ver bien. Porque si no, no veo. Quiero ver. Me voy a quitar yo un ratito de anclaje. Ok, veamos. Ahí dice hipervínculo. Ah, sí. Ya lo vi. ¿Dele? Sí, ahí está. Ahí está. Vaya, listo. Listo, listo. Gracias, gracias. Bien. ¿Cómo vamos los demás? Ya está. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahí está. ¿Por qué me sale acá esto? Lo voy a poner por acá. ¿Cómo vamos los demás? Ok. En la ficha vista, este es otro truquito si no quiere ver todo eso, tenemos que le podemos quitar los encabezados, mire, para que no aparezca las columnas ni las filas, si no aparezca el solito. Esto es para que usted vea, lo voy a regresar los encabezados, mire. Si usted, conforme va avanzando y va agregando archivos y todo eso, usted puede irle reduciendo el tamaño. Si yo le quito zoom, si yo le quito zoom, si yo le quito zoom, si yo le quito zoom por acá, para poderlo ver más cerca. Si, si usted quiere, no hay ningún problema. Si usted quiere, no hay ningún problema. Y ahí está. ¿Hagamos esas modificaciones? Hola. ¿Hola? Una consulta. Una consulta. Una consulta. Y para dividir, para dividir dos, dos filas, ¿se podría? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Digamos que. Estoy acá. Ajá. Dice que se puede dividir, ¿verdad? Lo que es una columna. Puede unir. O sea, si yo tengo estas filas combinadas, las puedo separar. Pero siempre es independiente una de la otra. ¿Qué es lo que necesita hacer? No, ya me refiero a donde dice índice, digamos. Ese es como el tema, ¿verdad? Acá. Ajá. Ajá. Entonces, no sé si se pudieran dividir lo que es toda esa columna. De hecho, que aquí está dividido. Espérame. Yo le voy a, le voy a quitar el formato a esto. Esta es independiente de esta. Pero para que quizás se veía en una sola porque no se veía, este, la división. Pero estas están independientes. Sí. Acá lo que yo hice fue combinar las celdas. Pero yo le puedo quitar la combinación. Y ya tengo. Entonces, voy a poner esto de nuevo. Que todo el texto me aparece en la celda B1. Ok. Ok. Y lo puedo poner acá solamente en la fila 1. Acá de la B1 a la F1. Y ahí estoy. Gracias. Ok. Le voy a volver a quitar todo esto. Ahí. Yo le puedo incluso acá quitar un poco de altura. para que quede más pegadito así. Y empezar a agregar la sesión 11, 12 y todas las que vayamos trabajando. Ok. Ok. Lo voy a dejar acá. Y vamos a guardar los cambios. Esta es la sesión 12. Ok. Entonces, los hipervínculos, les decía que pueden ser así. en la celda con texto o podemos crearlo con objetos. Sí. Sí. Muy bien. ¿Hay alguna duda? No. No. Muy bien. Entonces, vea. Desarrollamos la sesión. Y ahora vamos al cierre y conclusiones. Vamos a desarrollar el laboratorio 12. Perdón que ahí dice 11, pero es el 12 de la plataforma. Todavía estamos ahí. Ya la mayoría se puso al día. Me alegra bastante. Estamos pendiente con la respuesta de la pregunta que me dijeron que en ambas respuestas da errado. Ok. Estoy pendiente con eso. Entonces, para ir cerrando, veamos algo nuevo, algo que no sabía o algo que sí sabía, pero lo veía diferente. O si usted le ve utilidad a lo que estuvimos viendo el día de hoy. Cuénteme. Hola, Ali. Hola, Jaime. Cuénteme. Vaya. De hecho, creo que está bastante interesante el hecho de crear hipervínculos, dado que trabajamos con bastantes libros de Excel, ¿verdad? Y se nos hace bastante factible crear vínculos para estarnos moviendo en las hojas de trabajo y no estar abriendo cada una de ellas. Así que me pareció bastante interesante y pues se ha aprendido bastante este día. Ok. Qué bueno. Me alegra. Esa es la idea. ¿Alguien más? Yo pienso que son bastante útiles como los botoncitos, ¿verdad? Porque al momento que uno elabora un dashboard, que imagino que lo vamos a hacer más adelante, nos ayudan a movernos en el libro fácilmente, ¿verdad? Para encontrar a dónde queremos dirigir, ¿no? Perfecto. Sí, esa es la idea de cuando tenemos realmente ahí a veces archivos que tienen 20 hojas, 30 hojas, y estarnos moviendo en una a una se hace un poco complicado. Entonces, por eso se hace este índice para que usted vaya, digamos, a la hoja principal y ahí dé clic y se pueda movilizar. Ok. Gracias, gracias por su parte. ¿Alguien más? Yo tengo una consulta. Dígame, Mari. Este, va a subir el video, no va a pasar, porque ayer no lo puso, ¿verdad? Fíjese que lo puse, lo que no hizo fue mandarles el enlace. Si usted entra a cualquiera de los anteriores, ahí le va a aparecer en la lista el de ayer. Perdón que no les compartí el enlace, pero sí, ahí está ya. Ah, bueno. Gracias. Igual ahorita se los comparto para que puedan repasar. Ok. Vale. Gracias. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una duda. Bien dudosa. Dígame. En este caso que se trabaja con este método. Sí, en este caso yo quisiera crear un vínculo para otro archivo, pero yo muevo este archivo, tendría que nuevamente redirigir el vínculo. Ok. Fíjese que vamos a probar. Lo voy a hacer. Yo voy a mover el archivo. Ok. Quiero ver, voy a compartir todo acá. Tengo yo, voy a mover la sesión 5. La voy a mover. Quiero ver para dónde. Para presentaciones. Vamos a ver acá. Mire, en presentaciones tengo mi sesión 5. Entonces, voy a abrir acá y si le doy en la sesión 5, mire, no se puede abrir el archivo. ¿Por qué no se puede? Porque no está donde yo hice el enlace. Entonces, tengo que venir y hacer la búsqueda y redireccionarlo. Entonces, ahora sí ya me permite. Ok. Ok. Así que. Gracias. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo. Dígame. Este, en el caso, vamos a suponer que yo le doy un libro con varios botones a mi jefe, por ejemplo. Entonces, para mostrarle diferentes archivos de otros libros. Ajá. En ese caso, no le puedo pasar solamente este libro que tiene los botones. Debe tener él todos los archivos en su computadora. Exacto. Exacto. Lo que puede hacer, si tienen carpetas compartidas, lo puede poner ahí. Y como el enlace va en esa misma dirección, no hay problema. Ajá. Gracias. Bueno. Ok. ¿Algo más? ¿No? Eh, Jolie. Dígame, Juli. Eh, pues, bueno. Yo, eh, darle la gracia porque la verdad era que, este, me ha ayudado bastante a la sesión. Eh, más que en este caso, en mi trabajo, este, me toca estar viendo las fórmulas. Ajá. Entonces, eh, yo creo que me va a servir de una gran ayuda porque manejo bastantes hojas. Entonces, para no estar una por una por una y, y mejor, o sea, creo los, los, los botones. Ajá. Sí. Entonces, sí me sirve. Ah, excelente. Aquí ustedes deciden si lo quieren hacer así en forma de texto o ya lo trabajamos así en forma de botoncito. Y lo hacemos más, digamos, llamativo. Usted le puede crear el borde como si fuera una tabla. Sí. Ajá. Entonces, perdón, aquí me fui muy abajo. Aquí. Entonces, usted puede venir, marcarlo y darle borde. No sé, si lo quiere ir viendo así. Sí. Como usted lo vea más bonito. Ahí. Ok. Entonces, le puede ir creando o le puede poner borde de colores. Ahí ya. Como dicen, creatividad de cada uno. Ok. Gracias, Lee. Bueno. Ok. Entonces, dejamos hasta acá. Nuevamente, gracias por estar. Ya le voy a pasar el enlace. El de ayer se los paso ahorita. Mientras este se está subiendo. Ok. Ok. Así que. Gracias. Pasen buenas noches. Descansen. Y nos vemos mañana. Primero, Dios. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Saludos. Dios, Rosario. Siga mejor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Bien. Voy finalizando para todos. Buenas noches. Buenas noches, Araceli. Espero que ya haya llegado. Sí. Ya estoy por acá. Gracias a Dios. Que bueno. Entonces, quedamos tranquilas. Ya estamos bien. Pasen buenas noches. Y luego practicamos. Buenas noches. Feliz día. Buenas noches. Feliz día. Ok. Gracias. Gracias. Adiós. Finalizo para todos. Gracias.